El Campeonato VF Challenge Liron 2023 dio el pistoletazo de salida el pasado fin de semana en el Concello Utero de Rey. Larga espera en el parón invernal que no ha supuesto ninguna merma en las ansias de los pilotos por demostrar el trabajo que se ha realizado durante el último trimestre tras la finalización de la temporada 2022. El Concello Utero de Rey, ubicado a pocos kilómetros de Lugo, fue el testigo de la que se espera sea una temporada de récords. Magnífico el ambiente ya en el briefing de los pilotos, donde se les informa de los diferentes cambios dentro del campeonato. Con un ambiente idóneo, no solo por lo meteorológico, los pilotos mostraron sus nuevos colores, nuevos equipos y por encima de todo el fair play que siempre se demuestra dentro de la familia VF. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una clara zona de curvas prácticamente enlazadas y la recta principal, donde los pilotos buscan la mejor trazada para afianzar adelantamientos. Un circuito rápido, con agarre medio y que no supone grandes problemas para encontrar fácilmente el mejor setup. Los mejores tiempos sobre el crono nos indican que los registros más rápidos del fin de semana estarán siempre en 48 bajos. Los primeros pilotos en ponerse sobre la pista fueron los más pequeños de la categoría Minimotos. En las mangas de clasificación el mejor tiempo fue para Iker García, que paró el crono en un minuto, un segundo, 305 milésimas, seguido por Fran da Silva a tres décimas y Sian Costa, que obtuvo la tercera posición, seguido en Lucas Piñeiro, Mateo Atecouta y Teo Pablo Arteta, que acabó en sexta posición. En cuanto a las carreras, se vivieron dos mangas de auténtico espectáculo, luchadas hasta el final por los pilotos de cabeza de carrera. Iker García se llevó ambas mangas, completaron el podio, Fran da Silva, que repitió segunda posición en las dos carreras y Sian Costa, que cerró la tercera posición del cajón. Enhorabuena Iker, cuéntanos qué tal fue la carrera. Fue bastante complicada, pero también nos divertimos mucho, que es lo importante, y pelear hasta el final. La categoría de Minimotard no pudo comenzar de mejor manera este 2023. En los cronos, Alejandro Barco se mostró imbatible y logró parar el registro en 52.6, Andrés Bocija II y Jorge González con el tercer mejor registro global. En esta categoría compiten con motos de 65 y 85 centímetros cúbicos de manera conjunta. Tras el semáforo en verde, en la categoría de 65 centímetros cúbicos, Dana Díaz se llevó ambas mangas, sumando sus primeros 50 puntos en el campeonato. En cuanto a la categoría de 85 centímetros cúbicos, Alejandro Barco y Jorge González empataron a puntos. La primera posición fue para Barco, al obtener el mejor resultado en la segunda manga. En el podio estuvieron Jorge González II y Andrés Bocija en la tercera posición. Joel Fox fue cuarto, Rafael Iñero fue quinto clasificado y Aarón Lobreiro terminó en sexta posición. La tercera de las categorías en el campeonato UEFA es probablemente una de las disciplinas más espectaculares del motociclista. En los cronos del Supermotard, el mejor registro fue para Miguel Ángel Fernández, que paró el crono en 48.3, seguido de Álex Gordón y Marco Díaz, que fue tercero. Las dos mangas de carrera se las llevaba Miguel Ángel Fernández, que venía de la semana anterior, de estar en la cita inaugural del campeonato de España. En la segunda plaza del podio estuvieron José Ucha, que cerró el fin de semana con dos segundos puestos, completando el podio Antonio Leston en la tercera posición. En cuanto a la categoría sub-21, Álex Gordón fue el más rápido en ambas mangas. Cuatro pilotos se pelearon por tres posiciones de podio durante todo el fin de semana, de la categoría Mini GP 110. En las mangas, Óscar Pena hizo suya la pelea con dos primeras posiciones, segundo fue Fran de Asilva y en la tercera posición Miguel Ángel Fernández, nuevo piloto del campeonato, que ya en su primera carrera logró subir al podio en tercera posición. Las GP Sport fueron las siguientes máquinas en ponerse en marcha. Motos de velocidad, bajo coste, son algunas de las claves de esta categoría, que tratan de alguna manera de emular a las motocicletas de cubicaje bajo que compiten en el campeonato de Superbikes. Nicolás Barreiro fue el piloto más rápido de todo el fin de semana. En las carreras conseguía dos primeras posiciones, seguido de Hugo Rodríguez y de Bryce Pazzo, que completaron la zona del podio. Dos categorías, que también se disputan de manera conjunta, como es el caso de GP Sport 4 tiempos y Criterium. Fin de semana muy peleado en esta categoría, que con un gran paso por curva necesitan siempre de un setup muy afinado, dada la igualdad de motores. En las mangas de dos tiempos, Anxio Lorenzo y Adrián Gómez estuvieron en las posiciones del podio. En cuanto a los pilotos de la categoría Criterium, en el cajón estuvieron Joaquín Omil y José Expósito, que finalizaron la competición empatados a puntos. Finalmente, y tras los resultados de la segunda manga, Joaquín Omil fue primero, José Expósito segundo y Bryce Lorenzo en la tercera posición. La verdad, va a ser la primera de la temporada, hicimos la pole, segundo en la primera manga y primero en la segunda manga. No se puede empezar mejor la temporada, la verdad. La última de las categorías del campeonato VF es para los pilotos del pitmotard, con dos grupos, con diferentes especificaciones de motor, como son las máquinas de 160 y 190 centímetros cúbicos. En la categoría del 160, Andy Rubio fue el primero. En la categoría del 160, Andy Rubio fue primero, completando el podio José Luis González y Enrique Santalla. Para los pilotos del 190 centímetros cúbicos, Michael Dieguez completó el fin de semana con 50 puntos en el casillero, tras llevarse las dos mangas, seguido de Joaquín Álvarez y de Daniel Gantes, que cerraron el podio en segunda y tercera posición respectivamente. A ver, el fin de semana estuvo muy reñido los tiempos, de hecho la pole nos la disputamos él y yo por cinco milésimas y nada, la primera carrera me pasó en las primeras vueltas y fue complicado pasarlo. Y en esta yo notaba que iba más rápido que él, pero no había sitio, iba a pasarlo. Y al final tuve que hacer una maniobra que a él no le pareció muy allá y nada, contento, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para! Y hasta aquí la primera prueba del campeonato. El campeonato VF Challenge Lirón 2023. Outeiro de Rey fue el lugar indicado para vivir ese momento espectacular de las carreras. El reencuentro de los pilotos con los aficionados del motociclismo. La próxima parada del campeonato será en el circuito Aspontes, en La Coruña, el 13 y 14 de mayo.